Coméntenos un poquito, por favor, del grupo Mareyu. A ver, ahí está un poco... Bueno, como digamos, ellos están en problema por el grupo Mareyu. Mareyu es Rodolfo, como lo han revisado, según Sodo, lo han revisado por Sodo, Mario es Rodolfo, yugra, Mareyu. Ahora, nosotros lo hemos revisado en el Perú como Mareyu, pero Mareyu ya no es Mario Sodo, yugra, sino significa María, Zené, yusti. O sea, que nada se parece a Mareyu, significa eso. Sinceramente, entonces, no sé si hablas de nación, no sé, pero lo importante, digamos, en el Perú, ya no me interesa Mareyu, no me interesa el nombre tampoco, lo que interesa aquí, que vean de alumnos cobertura de Efraín Apazamequía, autor, compositor de los éxitos de oro de la ocupación Mareyu.